RUN RUN con Jaramillo viene a perseguirla, entre tanto está atacando para el tercero Golden Crown junto con la yegua Silver Marine y última anda Delsia. Curruca domina pero apura el jinete de la yegua RUN RUN y viene al costado a plantearle pelea, Curruca domina. RUN RUN corre por la parte exterior en el segundo lugar pero muy cerca de esta, entre tanto en el tercero está avanzando la yegua Silver Marine con Golden Crown y también anda Delsia en el último lugar. Van en 23, tres quintos los primeros 400 metros, Curruca por dentro, RUN RUN por fuera, está en cabeza a cabeza, en el tercer lugar está avanzando la yegua Golden Crown, en el cuarto Silver Marine, última continúa Delsia. Van en 47, cuatro la pelea entre RUN RUN por fuera, Curruca por dentro, las dos yeguas siguen cabeza a cabeza en el pote multimillonario de criadores para Potranca. Curruca está dominando ligeramente la carrera pero RUN RUN no le da tregua y sigue peleándola, entre tanto a 10 cuerpos en el tercer lugar está avanzando Golden Crown, Silver Marine anda en el cuarto, última Delsia. Curruca domina ahora por medio cuerpo la carrera, RUN RUN queda en el segundo a ocho cuerpos en el tercer lugar, Golden Crown ataca, ahora Silver Marine para el cuarto, última Delsia. Curruca dominando en 1-11-3, los 1.200 metros, 1-11-3 dejó Curruca, RUN RUN quedó en el segundo, Silver Marine atropella para el tercero, en el cuarto lugar está quedándose Golden Crown, no cuenta Delsia cuando vienen a la última curva. Curruca entran en la recta final, Curruca, la pupila de Sixto González toma ventaja en la punta, la yegua se escapa con Richard Bracho, Silver Marine pasa al segundo y trata de acercarse. Mientras tanto Golden Crown está en el tercero, RUN RUN quedó en el cuarto pero Curruca con Richard Bracho, la pupila de Daniel Pérez no puede perder el pote multimillonario de criadores para Potrancas, galopando Curruca. Curruca les ganó la copa, en el segundo lugar la pelea entre Golden Crown por dentro, el tercero para Silver Marine, cuarta RUN RUN y última Delsia.